Esta es nuestra primera traída ¡Vamos! ¡Monita! ¡Délele el piche de cigarros que va a ser más a esas chingues! ¡No me dio el amiguito! Pero yo como marimana, no cigarras, mochila ¡Délele el piche de cannabis! ¡Por eso no me da el piche de cigarros! ¡No me da el piche de cigarros! ¡No lo jugamos! ¡Por eso este piche con el paso, con el thatapasito! Cuando me luces te vas a dar jamás ¡¡Me luces me da! ¡Vamos! ¡No me luces me da! ¡Vamos! ¡Soy me salta! ¿Qué es? ¡Soy me salta! ¡Nos aparezcan! ¡Hombre! ¡Délele el piche de cigarros! ¡Gracias! ¡No huelen que te echó la bronca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Go! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Joder, a mí, a mí! ¡Joder, a mí, a mí! Aquí tiene un marco y un marco. ¡Joder, a mí! 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 ¡Es una pistola! ¡La otra! ¡Es un arco! ¡Ya abajo tiene un poco así! ¡En el caquicho! ¡Joder! Bájale cachuchito, bájale cachuchito. Bájale cachuchito, bájale cachuchito, bájale cachuchito. Bájale cachuchito, bájale cachuchito. Bájale cachuchito, bájale cachuchito, bájale cachuchito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!